Noticias al momento. Bueno, continuamos, gracias por seguir con nosotros. Esta tarde en el estudio nos acompaña Ricardo Gómez Quiñones, el expresidente ejecutivo de México Innovación y Diseño, y bueno, básicamente nos va a platicar de la quinta edición de esta exposición Open Mind 2018. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, gracias por invitar. Pues platícanos, primero, ¿qué es Open Mind? Pues Open Mind es un espacio donde tenemos para mostrar las innovaciones que hay desde México hacia el mundo. Se está generando mucha innovación en México y específicamente aquí en Guadalajara. Y es un espacio donde vamos a comunicar esa innovación y también explicarles cuáles son las tendencias de innovación en el mundo. Hay cosas que están pasando en el mundo muy rápido, todo el tema, obviamente, de redes sociales, cómo se está manejando, todo el comercio electrónico, toda la inteligencia artificial que tal vez uno lo ve tan lejana, pero ya está en el celular de uno, ¿no? El Internet de las cosas. El Internet de las cosas, que muchas veces ya la estamos utilizando y ni sabemos que la estamos utilizando. Entonces traemos expertos de diferentes áreas, desde el área de alimentos o gourmet, del área de la moda, del área de la construcción o vivienda, obviamente del área de la tecnología. Y entre todos platicamos ahí cuál es lo más innovador en el mundo, ¿no? Y qué estamos haciendo aquí en la región para poder, pues ahora sí, competir con el mundo. Y en Jalisco como capital de la innovación, ¿no? Así es, tenemos ese nombre que hay que ponerlo a jugar y a competir, ¿no? Están viniendo grandes compañías a vendernos aquí directamente. Sí, están las compañías como Amazon que ya puede comprar uno, pero no sabes ni dónde viene el producto, ¿no? Así es. Entonces tenemos que jugar y ayudar a las compañías de Jalisco para que se suban a todas esas nuevas tecnologías y le vendan, inclusive a los de aquí, a través de comercio electrónico desde un celular, ¿no? Efectivamente. ¿Cuándo se realiza Open Mind 2018 y en dónde será? Sí, es 20, 21, 22 de marzo, ya es a una semana prácticamente, regresando del día de festivo, empezamos. Y son más de 50 conferencias gratuitas. Básicamente queremos que la gente aprenda de innovación y que la aplique, ¿sí? Para vender más. Porque si no vendes más, de nada te sirve la innovación. Entonces sí es invitar a los empresarios, a los académicos, a la gente que da clases, inclusive a los estudiantes, a que vayan y escuchen de estas experiencias de mucha gente. Es un evento abierto para toda la población en general. No necesita tener alguna especialidad para que pueda asistir a las conferencias. No, 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 es para todos los ecosistemas que hay. Nada más entran open.mindmexico.com y se registra. Tal cual a qué conferencia quieren ir y van y escuchan la conferencia y pueden platicar con mucha gente. Va a haber más de mil personas enfocadas en todo esto que queremos conocer. Y pláticas de expertos, de empresarios, por ejemplo, traemos a Alejandro Cazuga que viene de Yakul. A cómo los empleados que tenemos en toda la empresa nos pueden ayudar con innovaciones desde el puesto que tengan. Viene a platicarnos una metodología que él diseñó de Yakul. Viene Enrique Michel, por ejemplo, que es cuánto está derramando económicamente una compañía como de La Rosa aquí en el estado. Muchas veces no pensamos que un mazapán, por ejemplo, desde el cacahuate, la caña, cómo se siembra, cómo se procesa, todos los vendedores que tienen en la calle, ¿no? Y cómo nos disfrutamos un mazapán, ¿no? Entonces, empresarios de Pollo Pepe, de los tacos de Doroteo, de Variachi, que vienen a compartir sin cobrar nada a todos los nuevos empresarios que quisieran entrar en restaurantes, por ejemplo. O en el área de alimentos, o en el área de moda, ¿no? Entonces, hay buenos casos que compartir por ahí. ¿Hay algún límite de cupo o ese...? Sí, hay límites de cupo. Para que la gente entre rápido en línea y todos los que quieran decir, lo hagan rápido. Así es. MINE es todo un proyecto de ayudar a las compañías, pero también tiene un específico, un edificio que está a un costado de la expo, entonces tiene su capacidad. Hoy en día ya están más del 50% saturadas las, ya agotadas las entradas en varias conferencias, pero todavía quedan algunas. Entonces, es gratis, pues nada más llegar, registrarse y ir y participar. Bueno, queda menos de una semana, una semana prácticamente para completar el otro 50%, pero supongo que como siempre, pues al último habrán un cúmulo de inscripciones, ¿no? Pues ojalá y no, porque si no ya no va a haber lugar, ¿no? Que se inscriban hoy, ¿no? Para que ya aseguren su lugar. Algo importante es también hay empresarios que van a decir los casos de fracaso, porque muchas veces se aprende más con el fracaso que con el éxito. Entonces, hay varios empresarios, mujeres, hombres que van a platicar sus casos de fracaso y cómo les sirvió para salir adelante en su negocio de área. De hecho, en Estados Unidos, ese es un comentario que quiero hacer y compartirlo, usted seguramente ya lo sabe, en Estados Unidos normalmente a quienes son emprendedores les prestan más a quienes ya fracasaron en su primer proyecto, porque saben que en el segundo intento ellos lograrán consolidar ese plano proyecto que tienen, ¿no? Totalmente, y de hecho traemos fondos de inversión también al evento. Si alguien necesita recursos para su compañía, ahí les van a explicar cómo invertirían en tu compañía, ¿no? ¿Cuál sería el paso para poder invertir en una compañía? Entonces vienen tres fondos de inversión y viene también la Asociación de Capitales de todo México, vienen a platicarnos cómo invertirían en tu compañía, ¿no? Cómo te tienes que preparar para eso. Y también ellos pueden, los asistentes pueden exponerle a estas personas los proyectos que traigan y quizá lograr un financiamiento para consolidar ese proyecto. Sí, es un buen momento para intercambiar tarjetas, para poner contactos, es un evento muy cercano, vas a tener al empresario ahí cerca y vas a poder preguntarle las dudas que pudieras tener, ¿no? O a los inversionistas, ¿no? O también, por ejemplo, hubo empresarios que fueron a presentar a Las Vegas al CES, que es el evento de innovación, uno de los más importantes del mundo, de aquí de Jalisco. Entonces también nos va el secretario de innovación del gobierno del estado, el presidente de todas las compañías de alta tecnología, a platicarnos qué humo les fue en el CES. Entonces va a estar muy interesante. Muy bien. Hay pocos lugares, pero aprovechan. Hay que aprovecharlos, por supuesto. Pues muchas gracias Ricardo Gómez Quiñones, presidente ejecutivo de México Innovación y Diseño MINE, y suerte y éxito en este Open MINE 2018. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos y es tiempo de presentarle la información cultural. La cultura en breve. La esencia de la comunidad wixárika se vive a través de la exposición Despertar Wixárika. 14 artistas a través de 19 piezas plasmaron algunas de las características representativas de esta cultura que cada vez busca tener más presencia en la sociedad. La encargada de la muestra, Araceli Córdoba, platicó. Creemos que como Estado tenemos que rescatar nuestra identidad y bueno, una comunidad como la de los wixárikas, pues es una comunidad que tiene mucha historia, que tiene mucho legado y que tiene mucho que ofrecer a la sociedad. Las piezas hechas en acrílico sobre bastidor hacen referencia a algunas de las leyendas de la región. Esta exposición ha estado en espacios como la Galería de Secretaría de Turismo y el Congreso del Estado. El artista plástico Mauro Paz habló de su obra. Mi obra representa una división entre lo que la sociedad ya no aprecia de los wixárikas y lo que todavía queda con vida de los wixárikas. De hecho, cuando la puedan ver, una parte es a blanco y negro, que es esa parte que se está como perdiendo de su cultura. Y la parte de color es como lo que todavía queda vivo, pero dentro de ellos, pues de lo que ellos tienen para mostrarle al mundo. Despertar wixárikas se exhibe en el Centro Cultural El Refugio, en San Pedro Tlaquepaque. Estará disponible hasta el 22 de marzo en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Con una charla a cargo del historiador y coordinador de la Casa Iteso Clavijero, Gutiérrez Aceves Piña, se inauguró la exposición El arte de la devoción en la obra de Hermenegildo Bustos, piezas que retratan al México independentista en imágenes del cotidiano, en los que los protagonistas son la gente común. Muestra que también incluye la faceta sacra del artista mexicano, explicó Gutiérrez Aceves. Y pueden ver cuál es la importancia que convierte a un pintor en un pequeño pueblo de Guanajuato en una de las figuras más importantes de la pintura mexicana. y finca precisamente su poder expresivo en que tiene una gran actividad para satisfacer las necesidades espirituales de su tiempo y jugar un papel muy importante en las relaciones sociales con sus coterráneos. La importancia del trabajo artístico de Bustos radica en la fuerza psicológica y expresiva, a través de un dibujo preciso, poseedor de una riqueza de detalles casi al grado miniaturista, habilidades que adquirió sin instrucción académica. Fue un pintor autodidacta que logró hacer un planteamiento estético de un gran realismo, de un intenso realismo, gracias a que se desentendió de los cánones estéticos académicos, románticos, etc. de su época. Hizo un lenguaje propio que parecería ahora lacrónico, pero que en su momento fue de una gran modernidad. El arte de la devoción en la obra de Hermenegildo Bustos es una muestra sin precedentes, organizada por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la Universidad La Salle del Bajío y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en la que se reúne por primera vez las piezas más representativas del artista, como parte de las actividades del 60º aniversario del ITESO, obra que permanecerá abierta al público hasta el mes de junio en la Casa ITESO Clavijero, ubicada en la calle Guadalupe 1, 2083, entre Marsella y Chapultepec. Amigos de Elementos, los invitamos a que vengan a la exposición, estará puesta hasta la tercera semana de junio, y sobre todo que puedan venir a convivir en el Día del Viernes de Dolores y disfrutar este mismo día de la exposición. Al ritmo de Mambo y Cha Cha Cha, la edición número 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara homenajeó a uno de los grandes actores de México, José Carlos Ruiz, quien durante 60 años de trayectoria ha compartido múltiples personajes a través del cine y la televisión. Durante el acto de inauguración, a manos de la actriz Ofelia Medina, se le entregó el Mayagüel de Plata, premio que destaca su trabajo y su profesionalidad en la pantalla. Quiero agradecer al festival y a todas las personas que lo hacen posible por este ya inolvidable momento que quiero ofrecer a mi esposa y a mi camaranta que hablan por ahí. Y por supuesto también a mis otras dos hijas que no vinieron. Esto les demuestra que estoy rodeado de mujeres. En fin, quiero también dedicar este momento a todas las personas que a lo largo de mi trayectoria me iluminaron el camino. Maestros, directores, productores, escritores, público, periodistas, compañeros. A todos les deseo que vivan un momento como este. Y solamente dos palabras más. Dos palabras que todo significan y que todo lo arreglan. Esas palabras son muchas gracias. José Carlos Ruiz es originario de Jerez, Zacatecas. Ha trabajado en más de 100 películas, 60 obras de teatro, 50 telenovelas y ha sido acreedor a premios como El Ariel y Las Diosas de Plata. Además de las concurridas clases magistrales impartidas por el ganador del Oscar Guillermo del Toro, durante su visita a su ciudad natal y al Festival de Cine del que es cofundador, se inauguró la Cineteca del FID, cuya sala más grande lleva el nombre de Guillermo del Toro y será la primera de cinco. También se anunció la creación de la beca internacional de cine Jenkins del Toro con la firma del convenio entre la Fundación Mary Street Jenkins, la Fundación Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Esta será de un monto máximo de 60 mil dólares que serán entregados cada año en el marco del festival para que jóvenes mexicanos cursen estudios de cine en las mejores instituciones del mundo. Amplió el presidente del patronato del festival, Raúl Padilla López. La sala Guillermo del Toro es un recinto que cuenta con 358 butajas equipadas con la más alta tecnología para disfrutar el séptimo año. El proyector es uno de los más sofisticados que existen actualmente en el mercado. Contento, Guillermo del Toro anunció que la edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara del próximo año iniciará con la exhibición Guillermo del Toro en Casa con Monstruos, en la que compartirá más de 500 dibujos, maquetas, pinturas, estatuas, fotografías, vestuario y otros objetos de su colección personal con numerosas referencias a su obra cinematográfica, así como parte de la literatura y cine de terror que le inspiraron desde su infancia. Esta tendrá como sede el Musa de marzo a julio de 2019 bajo la curaduría de Eugenio Caballero. La muestra de los objetos no tiene como objetivo hablar de las películas, tiene como objetivo mostrar las diferentes influencias de las diferentes formas narrativas de arte que han creado una forma de imaginación muy particular. Expresó además que el objetivo de esta y otras becas que apoya es el seguir impulsando la formación de jóvenes jaliscienses o seguir produciendo, sobre todo, óperas primas en México y Latinoamérica junto a Berta Navarro. Lo que realmente se queda de uno es lo que uno entrega a quien viene detrás. Eso es lo que realmente se queda. Hay dos tipos de capitales, el capital temporal y el capital histórico. El capital temporal es el que te beneficia aquí mientras vives, haces, deshaces, viajas, comes, etc. Pero eso ya, eso se va, eso no importa. Y el capital histórico que es el que con urgencia cada vez quisiera yo pensar que tenemos que seguir acrecentando en México, especialmente a nivel gobierno donde se ha evaporado de manera casi absoluta, si no absoluta. Es el capital que deberá se queda. La Galería Digital R de la Torre, en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, rinde homenaje al exsecretario de Turismo Oscar de la Torre, quien dejó como legado la imagen turística de la Costa Alegre, señaló Rodrigo Ramírez de la Torre, director de la Galería Digital. Y lo que queremos es recordar eso, más que nada que Jalisco está presente, que hay gente cultural, que hay que poner a la gente cercana a la cultura, al arte, y pues bueno, estamos aquí por mi nombre, también por nuestra Galería R de la Torre, y recordando a Oscar de la Torre Padilla. La exposición titulada Los Invisibles Hilos del Misterio es obra del chiapaneco Rafael Galdámez, en la que incluye piezas experimentales con pigmentos naturales e incluso tinturas automotrices, elementos que surgieron de la interacción social, explicó el artista. Bueno, la exposición se llama Los Invisibles Hilos del Misterio, porque así se ha ido dando mi carrera, con ciertos contactos con gente, se han ido abriendo muchos espacios, y hay como una reseña de años, y de cuadros que han sido muy importantes. Antes hay un cuadro que estuvo en el Salón de Octubre del 2013. Los Hilos Invisibles del Misterio está compuesta por diversas series que invitan a la reflexión sobre la preservación de especies en peligro de extinción. Está la serie de los jaguares, que se llama Los Quemos de morir como una hoguera, porque el jaguar también está en peligro de extinción, grave peligro de extinción en México, y dicen que han de morir como una hoguera porque van a morir peleando, no se van a dejar vencer. Y la serie de los pigmentos naturales para dejar también de impactar el ambiente con el óleo o los otros, son muy contaminantes, y empezar a cambiar no la temática. En este tenor coincide el tributo a Óscar de la Torre, quien propuso la figura de un caballito de mar como imagen representativa de la costa alegre, especie también en peligro de extinción, simbolismo del que amplió Rodrigo. El caballito representa el mar, pero también a la vez es el caballo que es muy representativo también de la tierra de Jalisco, de Los Charros. Y el niño, ¿por qué el niño? El niño representa inocencia, pureza, amistad, y con el sombrero también representando a la tierra de Jalisco, de Los Charros. Tras clausurarse la exposición Los Hilos Invisibles del Misterio, Galdámez donará una pieza a la Galería de la Secretaría de Turismo de Jalisco, ubicada en Morelos 102 en la Plaza Tapatía, en donde se podrá apreciar la muestra pictórica durante todo el mes. Entrada libre. Sería muy interesante que vinieran, conocieran lo que estoy haciendo y también que visiten los demás espacios. Hay muchas exposiciones, en el Congreso hay una ahorita. Es muy interesante que vayan viendo todo, no solo lo de uno. Porque así se van nutriendo en cualquier cosa. No es solo ir a ver cuadros, también ver un libro, compartir cosas. Es muy interesante. Bueno, continuamos, preparan autoridades en San Pedro Traquepaque, el operativo de seguridad y protección civil ante la realización de la judea en vivo en San Martín de las Flores. Luis Alberto Fuentes, platícanos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Los días 25, 29, 30 y 31 de marzo se escenificará la edición 224 de la judea en vivo en San Martín de las Flores, en San Pedro Traquepaque. Este evento, que es patrimonio cultural intangible del municipio desde el año 2016, contará con más de 120 actores. La mayoría son precisamente habitantes de esta localidad, de esta delegación de San Pedro Traquepaque, San Martín de las Flores. Esto, además, los hace incluyentes. ¿Por qué? Porque participan personas de todas las edades y algunas con alguna discapacidad. Es lo que menciona el señor Aldo Fierros, este joven presidente del patronato organizador de la judea en vivo, a su sesión civil. Le escuchamos. Contamos también con una participación de personas de la tercera edad, niños y también personas con capacidades diferentes. Eso nos vuelve una judea un tanto incluyente también en ese sentido y que de alguna manera se enriquece con todas estas personas que integran el elenco. Las autoridades y organizadores esperan cerca de 150 mil visitantes en esta edición de la judea en vivo, para lo cual se va a desplegar un intenso operativo de seguridad, de salud en este espacio, en esta delegación. Estamos hablando con Ignacio Aguilar Jiménez. Él, por ejemplo, él es el titular de Protección Civil Municipal en San Pedro Traquepaque. Mencionó que se desplegarán 1.200 funcionarios en coordinación con la Fiscalía General del Estado, toda vez que es esta la que está en estos momentos como responsable de la seguridad pública. Esto es lo que menciona también Aguilar Jiménez sobre lo que deben de hacer los visitantes al momento de visitar la judea de San Martín de las Flores para evitar pues alguna situación que deteriore su salud. Y es extremar cuidados especiales para niños y ancianos y personas con alguna discapacidad física. Preferentemente va a ser importante elaborar una tarjeta pequeña o algo como un gafet con los datos personales de el menor o de la persona de la tercera edad y guardárselo en el bolsillo de ser posible en algún lugar visible. Cubrirse de los rayos del sol, usar gorra, sombrero y protector solar para su piel. Hay que constantemente estar ingiriendo agua para evitar alguna deshidratación, usar calzado cómodo y cerrado. Al ingreso de la delegación municipal, identifique las áreas de los servicios de seguridad y rutas de evacuación. Convenga un sitio de encuentro con las personas que lo acompañan por si se dispersan de algún lugar donde se encuentren. Denuncia entre las autoridades de cualquier persona sospechosa o que altere el orden público. En años anteriores ha habido saldo blanco en esta administración, en esta judea en vivo en San Martín de las Flores por lo cual se pide pues la participación de la ciudadanía no moviendo las piedras cuando se dé la ascensión al cerro que es cercano a esta delegación para pues evitar alguna picadura de alacrán como ya se ha dado. Bueno, también en tocante a los actores, a Antonio Amigos del Auditorio que participan en esta judea en vivo se encuentra Iván Alejo. Iván Alejo es cantante, él interpreta a Jesús y para esto se ha preparado cuatro meses para cargar esta cruz de 100 kilos y dice habrá sorpresas pero estas sorpresas serán en los diálogos de quienes interpretan esta judea. Los diálogos van a seguir siendo los mismos, vamos a agregarles algunas otras cosas también que vienen en la Biblia ya estuvimos leyendo algunas reseñas, algunos pasajes y pues como sorpresa hay muchas, muchas sorpresas una de ellas pues es los diálogos los hemos enriquecido aún más. 150 mil visitantes en la judea en vivo es lo que se espera para este 2018 pero pues muchas personas no pueden acompañar al Nazareno o a quien interpreta al Nazareno en la judea en vivo y para lo cual pues las autoridades municipales van a colocar pantallas gigantes en la plaza principal de la delegación es lo que menciona el señor Ricardo Duarte Méndez, él es el director de cultura precisamente del ayuntamiento. Se implementarán como el año pasado dos pantallas monumentales que harán más sencillo que mayor número de visitantes puedan apreciar las distintas escenas estas dos pantallas monumentales que están en la plaza principal se trabajan en un circuito cerrado con tres cámaras de tal manera que esto hace posible que mayor número de nuestros visitantes puedan apreciar y disfrutar de esta actividad. Bueno, es lo que informaron los diferentes actores o participantes y organizadores de la judea en vivo cabe resaltar que el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque invertirá 880 mil pesos en la organización de este evento. Mi reporte, Antonio, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Luis Alberto, por la información y certifican Expo Guadalajara como recinto ferial cardioprotegido. Los detalles al regresar de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, continuamos esta tarde en el estudio, también nos acompaña Tania Vázquez, ella es presidenta de la Unión de Colonias de la Puerta Sur y el colectivo Salvemos el Bosque. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Antonio, muchas gracias, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, recientemente el gobierno del estado emitió un decreto para proteger el Cerro del Tajo, este en el Bosque de la Primavera, en la parte que corresponde al municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Platícanos, Tania, la importancia desde la visión social que ustedes tienen como organización y este colectivo Salvemos el Bosque, este decreto que emitió el gobierno del estado de protección para el Cerro del Tajo. Sí, mira, Toño, sí quisiera poner en contexto la lucha ciudadana que venimos dando desde hace cerca de tres años, en el sentido de que nosotros nos oponemos a la posible construcción del fraccionamiento Santanita Hills, que es emblemático de la zona, más que nada por el tema medioambiental, la afectación que pudiera haber, y también el riesgo para los fraccionamientos aledaños a este. En ese trayecto de estos tres años de lucha hemos tocado muchas puertas, entre ellas la del gobernador Aristóteles y la de la secretaria Magda, y pues bueno, después de un tiempo de estar observando el problema y demás, se da, la verdad que para nosotros es un gran logro, el decreto del gobierno del estado, en el sentido que esto empieza por una lucha de 60 hectáreas, y nos sorprende para bien, obviamente, que el estado haya ampliado la protección a 1.684, 900 hectáreas y fracción del lado de Tlajomulco y cerca de 700, 800 del lado de Zapopan, tratando de preservar lo que es el área de amortiguamiento del bosque de la primavera, que es muy importante para preservar todo lo que es el ecosistema del bosque. Así es. Entonces, ustedes ya llevan tres años luchando contra este proyecto de construir ahí una zona habitacional, a Santa Anita Hills, pero ¿qué representaría ahí? Prácticamente una ciudad, ¿no? Y además, representaría también la destrucción de más de 15 mil árboles. Así es. Yo quiero dejar en claro que no nos oponemos al desarrollo, Toño, pero sí pedimos que ya el desarrollo de la ciudad sea ordenado. Sustentable. Sustentable. Estamos hablando de cerca de 15 mil árboles que están en esas 60 hectáreas. Estamos hablando de que es zona de recarga de mantos acuíferos. Con una calidad de aire como la que últimamente hay en la zona metropolitana de Guadalajara, creemos que es inviable. Y bueno, se agrega el tema de riesgos, que el año pasado hubo un derrumbe muy fuerte en el condominio Santanita, con unas rocas enormes, que por fortuna no hubo daños humanos que lamentar, pero que sí se dañaron casas y eso que por el momento no hay movimiento de tierras. Imagínate que empezaran en una montaña con una inclinación tan pronunciada como lo es el Cerro del Tajo, pues ¿qué pasaría con los fraccionamientos aledaños? Entonces ocurre que para hacer este decreto, el gobierno del estado tiene que hacer un estudio justificativo en el que tuvo que entrar el Instituto de Geografía y Estadísticas, la Dirección de Protección Civil del Estado y la propia CEMADED a saber qué está pasando en el Cerro del Tajo y qué afectación podría haber. Y pues los resultados están ahí. Es zona de riesgo, es zona de una afectación muy fuerte a nivel medioambiental. Y además de ser zona de riesgo, pues esto en caso de eliminarse 15 mil árboles, provocaría erosión y sobre todo mayor riesgo para ustedes como habitantes de la zona. Claro, más deslaves, más derrumbes y bueno, el tema del agua, que al cubrir de concreto una montaña, entonces el agua de lluvia, ¿cómo se va a infiltrar para la recarga de los mantos acuíferos? ¿Hacia dónde va a correr esa agua? Pues obviamente hacia López Mateos provocando también inundaciones. Ahora, esto es importante el decreto que emitió el Gobierno del Estado de Protección del Cerro del Tajo, pero ya fue impugnado. ¿Qué pasará ahora? La semana pasada se recibieron las primeras impugnaciones y nosotros ya sabíamos que era un hecho, que eso iba a ocurrir y pues bueno, con la alegría de saber que el Estado defendió de una manera determinante de esas primeras impugnaciones, provocando que pues un magistrado, un juez, no sé bien el dato técnico jurídico, pero resolvió a favor de preservar el decreto del Gobierno del Estado. Ahora, ¿cómo han estado ustedes trabajando en conjunto, según el de con el Gobierno del Estado? ¿Y el Gobierno Municipal en Tlajomulco? ¿Han estado trabajando a lo largo de estos tres años en esta zona de protección? Sí, bueno, iniciamos con el Gobierno Municipal a la hora que entra el presidente Alberto Uribe, pues ya era un tema que se había platicado con él y justo cuando entra su administración decide hacer una auditoría del tema de Santa Anita Hills y sí empieza a haber algunos avances con él. Nosotros también decidimos pedir ayuda a Semadet, Semadet nos estuvo ayudando en lo que era la presentación de nuestros estudios para los juicios que también nosotros como sociedad iniciamos a través de la Unión de Colonias de la Puerta Sur, pues también decidimos poner una demanda en el TAE que por fortuna salió a favor de nosotros y que fue lo que en un momento determinado frenó el fraccionamiento. Pero después, como lo saben, el TAE se desdijo de esa situación. Nosotros ya teníamos un avance con el Gobierno del Estado y pues yo creo que el gobernador vio tan desvalida la situación que dijo el decreto bajo. Entramos, ¿no? Sí. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Cómo seguirán trabajando en este tema? Nosotros hemos pedido al Gobierno del Estado ser llamados como terceros involucrados en el caso. Desde la ciudadanía queremos seguir pendientes del tema, no dejar solo al Estado porque el Estado no nos está dejando solos a nosotros y seguir viendo la manera de que a través del decreto podamos proteger esa área de manera definitiva pero también obviamente nosotros tenemos avances jurídicos que van caminando, ¿no? Muy bien. A ver, Daniel Alba nos llama a una llamada relacionada precisamente con zonas boscosas. Él vive en Torremolinos, en Zapopan. Dice que todo se centra en el bosque de la primavera pero eso lo aplaude. Pero señala el que hay un bosque que se olvida, es el que está atrás del Ángel de Año en Zapopan. Se han devastado cientos de encidos y nadie hace a por ellos. Siguen fraccionando la zona. Bueno, tengo entendido, Daniel Alba, que ahí hay un comité también ciudadano, el Comité Salvabosque Tigre II, si mal no recuerdo. Y creo que es esta zona boscosa la que está protegiendo este organismo ciudadano. Entonces, por supuesto, que daremos seguimiento, como es dado seguimiento a este tema del Cerro del Tajo en Tlajomulco. Pues, Tania Vázquez, Presidenta de la Unión de Colonias de la Puerta Sur y Colectivo Salvemos el Bosque. Pues, muchas gracias. ¿Algo más que quieras mencionar relacionado con la protección del Cerro del Tajo? Bueno, simplemente, Toño, que sí tenemos que estar muy pendientes la ciudadanía, sobre todo ahora que va a haber cambios en las administraciones estatal y municipal, que tratemos de estar muy pendientes de que las siguientes también traten de preservar el bosque, ya que cada que dañamos al bosque nos dañamos también a nosotros mismos. Es un tema para el bien común y que la zona metropolitana de ahí se mantiene lo que es la calidad de vida a través del Bosque de la Primavera. La calidad de vida en la zona metropolitana. Ayer estuvo con nosotros Marciano Baltierra del OPD, Bosque de la Primavera, él decía, el Bosque de la Primavera es un regulador climático, regulador de la temperatura en la zona metropolitana. De no ser por la existencia del Bosque de la Primavera, pues las temperaturas en la ciudad serían dos o tres grados mayores de las que ya estamos sintiendo actualmente. Así es, y la recarga de mantos acuíferos, que es muy importante, ante el desabasto de agua que ya es evidente, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en el mundo, cómo es posible que dañemos un bosque cuando sabemos que él nos da agua. Entonces, yo creo que sí es importante que como ciudadanos entendamos eso y que los gobernantes, los actuales y los futuros preserven el bosque de una manera que entiendan que el bosque preserva nuestra vida. Que sea un compromiso de campaña, ¿no? De todos los candidatos. Creo que debería ser y creo que lo vamos a plantear. Deberá ser, por supuesto. Y todos los organismos ciudadanos, el Comité Salvabosque-Tigueros, también debería unirse en esta lucha para esa zona boscosa que nos mencionaba Daniel Alba. Así es. Tania Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Toño, por la invitación. Muchas gracias. Continuamos. Se incrementó en 30% las solicitudes de acceso a la información ante el ITEI. Esto dijo Cintia Cantero al rendir su informe de actividades 2017. Al presentar su informe de actividades 2017, la presidenta del Instituto de Transparencia, Información y Protección de Datos Personales, Cintia Cantero Pacheco, señaló que el año pasado se rompió récord de solicitudes al recibirse 76.680, 27% más que el 2016. También dijo que el 45.56% de los requerimientos de información se hicieron a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. La comisionada presidenta del ITEI dio cuenta de que en 12 meses se liberaron 119 medidas de apremio como sanciones públicas, económicas o separaciones del cargo contra quienes incumplieron con la ley de transparencia. Y agregó que donde hace falta camino por recorrer es en el tema de la protección de datos personales. Hoy uno de los mayores retos que tenemos es la divulgación y la implementación de la protección de datos personales. Que la gente sepa que su información personal debe de ser cuidadosamente resguardada y usada. Y que las instituciones del Estado también, todas estas 500, adapten su operación incorporando las obligaciones que requiere el debido tratamiento de esta información confidencial. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presente en el informe reiteró su compromiso por impulsar la transparencia en el gobierno del Estado y llamó a que los ciudadanos se ejercen el derecho a la información para que desde la sociedad se pueda castigar a los malos políticos y servidores públicos que incumplan con la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy en el mundo de información en que vivimos, hay siempre una oportunidad para falsear o para mentir deliberadamente. Los políticos mienten, es un día recurrente entre las personas. Pero afortunadamente la relación de la población y sus representantes ya no solamente será de buena fe, sino que hoy la ciudadanía puede indagar para evidenciar a los mentirosos, para descubrir la verdad. Dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y justamente los instrumentos de fiscalización como los que hoy tienen a la mano las personas pueden cotejar y comprobar que todo lo que digan los políticos no sea una ocurrencia o una falsedad. Con plataformas como las que impulsa el IPEI y otras iniciativas ciudadanas, la gente puede ver lo que cada gobierno ha hecho y con ello tenga elementos objetivos para calificar. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y como le comentaba, fue certificado Expo Guadalajara como recinto ferial cardioprotegido. ¿De qué se trata esto? Carlos López, nos platícanos. Buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Comentarte que por implementar buenas prácticas saludables enfocadas a la prevención de enfermedades cardiovasculares, Expo Guadalajara recibió este día por parte de la Asociación Nacional de Cardiólogos la certificación como recinto ferial cardioprotegido. Escuchemos lo que comenta Alejandro Moreno, el expresidente de Expo Guadalajara. Pero en verdad, esta certificación va dirigida, y como dije, nos sentimos orgullosos de ellos, a los dos y medio millones de visitantes que recibimos anualmente en este recinto. En efecto, las muertes por paro cardíaco repentino representan un problema para la salud pública, siendo su causa más frecuente una arritmia conocida como fibrilación ventricular. Como recinto cardioprotegido, contamos con 100 colaboradores capacitados en dar reanimación cardiopulmonar de calidad y manejo del DEA. El DEA es el desfibrilador externo automático. Asimismo, contamos con 29 colaboradores capacitados en soporte vital básico, acreditados por la American Heart Association. Con este recinto ya son 10 los espacios cardioprotegidos en Jalisco, entre ellos se encuentran el Congreso del Estado, la Secretaría de Salud Jalisco y también Palacio de Gobierno. Esta certificación la avala precisamente la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y la Fundación Interamericana del Corazón. Es la información, el reporte al momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos Lóebanos, por la información. Y quiere comunidad de abogados que el estacionamiento de la Ciudad Judicial vuelva a ser gratuito. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Los abogados quieren estacionamiento gratis en la Ciudad Judicial. Eduardo Chávez, platícanos de qué se trata. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, abogados independientes de Jalisco solicitarán al presidente del Supremo Tribunal de Justicia deje sin efectos la concesión que se dio para privatizar al estacionamiento de la Ciudad Judicial ya que, pues, dicen que con la procedencia del juicio político en contra de Vega Pámanes se valida la ilegalidad del contrato y por ende debe fenecer. Señalan que el costo de la justicia se eleva considerablemente con el cobro de este estacionamiento pero que, además, que dicen no se puede quedar impune el hecho de que la empresa a la que se le asignó la administración del estacionamiento aseguran se dedica a la venta de paneles solares. El documento que hace válida esta solicitud al presidente del Supremo Tribunal, Ricardo Suro va también dirigida al Congreso de Jalisco para su estudio también al Consejo de la Judicatura y al Gobierno del Estado quien, pues, de hecho señalan, es el dueño precisamente de todo el inmueble donde se asienta Ciudad Judicial refieren también que, pues, el cobro de 20 pesos por hora se eleva hasta 120 toda vez de que los trámites ahí en ese recinto pues son algo tardados. Este es el reporte. Gracias Eduardo por la información tiempo ahora de la información deportiva. La carrera femenil más grande de México volvió a romper récord en su edición número 14 al conseguir que 70 mil mujeres corrieran simultáneamente en Guadalajara, Monterrey, Puebla y Ciudad de México. En Guadalajara el disparo de salida se dio a las 7.30 horas para que una masa multitudinaria cubriera la avenida Rafael Sancio y calles aledañas donde se marcó el recorrido de 5 kilómetros. Mujeres adultas y jóvenes corrieron este año en apoyo a la igualdad femenina gracias a la unión de la empresa embotelladora de agua y el programa HeForShe de la ONU. La empresa organizadora donará 75 mil pesos a ONU Mujeres para promover la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Con una magna celebración y arrancada ceremonial del rally en el Teatro Juárez iniciaron los festejos de los 15 años del rally México en Guanajuato. Nuestro país es todo un reto para las tripulaciones y equipos oficiales debido a la altitud y a la temperatura ambiente. Para esta edición fueron 11 los autos de la categoría estelar la WRC los inscritos a la tercera fecha del campeonato mientras que en las categorías WRC 2 e inferiores fueron 18 los autos participantes. Para el piloto finlandés Yari Mati Latvala era una fecha esperada ya que la corre desde hace algunos años por lo que sabía que solo debía enfocarse en correr mientras que para el piloto nacido en Bélgica Tierrini Uvil representaba correr en el país que le dio su primer pódium en el máximo campeonato de Rallys del Orbe El carro está completamente en otro nivel ahora del que estuve el año pasado así que tú no necesitas pensar que son muchos retos solamente enfocarte en lo que debes hacer Rally México es un bonito evento realmente me gusta tuve mi primer podio ahí en el pasado así que siempre busco ir ahí es una atmósfera relajante más quieto para todos los pilotos llegamos un poco antes para ajustarnos a la diferencia de tiempos y es el primer evento de la temporada con altas temperaturas y mucha altitud así que es un evento que combina muchas diferencias comparado con Europa Si bien se esperaba un duelo entre los campeones franceses Sebastián Oguier y Sebastián Loeb durante los dos primeros días Dani Sordo y Carlos del Barrio del equipo Hyundai Rally Team mantuvieron una ligera ventaja de tan solo 7.2 segundos esto en la etapa callejera del miércoles y las cronometradas del jueves a pesar de ello el nueve veces campeón mundial Sebastián Loeb quien demostró que no le afectó el retiro de tres años en el WRC registró dos triunfos en las etapas y presionó a Sordo por el primer lugar en el podio el piloto del equipo Citroën World Rally Team superó a Tanak del equipo Toyota Gazoo Racing por 3.8 segundos por esto llegamos al final en este martes gracias buenas tardes noticias al momento